Seguimos con más Osorno al Día con una noticia que también marca todos los años la agenda durante el mes de marzo porque el Departamento de Tránsito Municipal continúa con sus atenciones para la renovación del Permiso de Circulación 2012. Ya se proyecta la ampliación de horarios de atención durante la segunda quincena de este mes. Hasta el 2 de abril se extiende el plazo para que los automovilistas renueven su Permiso de Circulación 2012 en el municipio de Osorno, trámite que contará con mayor cantidad de facilidades a medida que se cumpla la fecha. De esta manera, en este momento y hasta el 9 de marzo, el horario de atención es de 8.15 a 13.45 horas, mientras que desde el 12 del mismo mes el horario se ampliará también durante las tardes. Además, si tomando en cuenta aquellas personas que durante la semana no puedan realizar el trámite, el municipio también ha dispuesto la atención durante los fines de semana, la cual se efectuará los días sábado 24 y domingo 25 de 9 a 14 horas y el sábado 31 de marzo de 9 a 19 horas de forma continuada. Además, por primera vez se instalará una oficina en la Feria Libre de Rahue, lo que beneficiará a gran cantidad de automovilistas que viven en ese sector. Para el presente año se espera que más de 30.000 personas renueven su Permiso de Circulación en Osorno, con lo cual se generarán recursos que irán en beneficio de todos los osorninos, ya que el dinero recaudado se invertirá en obras de gran impacto social. Recuerde que al pagar su Permiso de Circulación en Osorno está contribuyendo para que el dinero recaudado se invierte en proyectos de interés social y comunitario. Por eso es importante realizar dicho trámite en nuestras oficinas, ojalá lo más pronto posible, porque sabemos que es parte de nuestra idiosincrasia el dejar todo para última hora.